El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidas a nuestra escuela dominical por las casas A través de Luz TV7 Y de todas las radioemisoras que nos retransmiten Saludos a todos los que están en sintonía en este momento Y a nuestro pastor, fundador, presidente internacional El pastor Jaime Vanz Puerta Que siempre está pendiente de que esta palabra De que esta escuela dominical llegue hasta sus hogares Hoy tendremos la enseñanza La leche espiritual Hoy te hablaremos qué significa esta palabra Y lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella Vamos a la lectura de la palabra Y luego vengo para enseñarte lo que Dios tiene para ti Que Dios les bendiga Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios Capítulo 3 Desde el versículo 1 hasta el versículo 15 Allí vamos a tener la lectura el día de hoy Y lo vamos a leer desde el versículo 6 Hasta el versículo 9 Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo Ni el que riega Sino Dios que da el crecimiento Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Señor te damos gracias por tu palabra que ha sido leída en este día Te pedimos Padre de la Gloria que tú te glorifiques Nos des el discernimiento a través de ella Espíritu Santo Utilízanos en el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por esa buena lectura de la palabra del Señor Es necesario amados hermanos Entender Primero de Pedro Dos Dos Desead como niños espirituales En el ejemplo natural Cuando un niño nace Lo primero que pide Es alimento Y no se le puede colocar De alimento Dar de alimento Un plato de comida sólida Lo que se recomienda Es el alimento Salido de su propia madre Que es la leche materna Un niño puede mantenerse Comiendo o bebiendo leche materna Hasta los seis meses Porque tiene todos los nutrientes Vitaminas y proteínas Que el niño necesita Igualmente es cuando nosotros nacemos Espiritualmente Tenemos que ser enseñados Con mucha cautela Con mucha paciencia Pero sobre todo Con mucho amor Nosotros tenemos que desear Como lo dice el apóstol Como el niño desea la leche materna Y llora para que la madre le dé la leche materna Así tenemos nosotros que desear La leche espiritual Y orar Clamar Suplicar Que nos sean enseñados A través de la palabra Como niños La leche espiritual Que nos enseñen a orar Que nos enseñen la doctrina Que nos enseñen A cómo conducirnos En la vida espiritual Eso nos lo manda Las sagradas escrituras Cuando una persona compra Un electrodoméstico Le dan un manual de uso Si el comprador No utiliza el manual Y el aparato se llega a dañar No es culpa del manual Es culpa suya Dios nos ha dado el manual Para que nosotros Pongamos a funcionar Todas las cosas En nuestro En nuestra vida espiritual En nuestro cuerpo espiritual Este es el manual Por excelencia Es la palabra de Dios Y el apóstol dijo Que esta era La palabra profética Más segura No le eche la culpa Al manual Échese la culpa A usted Que no supo leer el manual Y no supo Interpretarlo ¿Por qué debemos leer Y estudiar Este manual Que es la leche espiritual Que Dios nos permite? Aquí tenemos la leche Para empezar Aquí tenemos el comienzo ¿Por qué debemos estudiar Las sagradas escrituras? Mateo capítulo 4 Versículo 4 Dice Porque no solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Importante Hay personas que Creen Que el alimento Se refiere exclusivamente A pan A comida Agua de vida El alimento espiritual De todo cristiano Es la palabra de Dios Es la oración Es la súplica En el espíritu La lámpara Que alumbra Nuestro camino En medio De la oscuridad Salmo 119 4 Dice Te encargaste Que sean Muy Guardados Tus mandamientos Y aquí están Aquí está La palabra Del Señor El versículo 105 Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino De manera Que no hay necesidad De tener una linterna Para alumbrar En el camino espiritual Ya la linterna Está dada Y es La palabra De Dios La leche espiritual El alimento Sólido El alimento Que necesita Nuestra vida espiritual Para seguir adelante Leer El manual De las santas escrituras Nos conducirán Nos conducirán A una vida Más Segura En lo espiritual Es el secreto Al éxito Josué capítulo 1 Versículo 8 Siempre nos lo dice Nuestro pastor Puertas Siempre nos El versículo Clave Que el pastor Puerta tiene Para enseñar Y para aconsejar Josué 1 8 Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en este libro Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Bien Tú preguntarás ¿Qué me saldrá bien? Yo te responderé Todo Todo Tu ministerio Tu casa Tu negocio Tu empresa Tu familia Todo lo que emprendas Te saldrá Bien Cuando leemos La Biblia Debemos hacerlo Según Deuteronomio 6 6 Al 9 Que dice Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán Sobre tu corazón Impresionante Esta palabra Que yo te mando hoy Estarán Sobre tu corazón Y la repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Glorioso esto Esta palabra Que Dios nos manda Tenemos que hablarla Repetirla Tenerla en el corazón Y en la mente Termina el versículo 8 Diciendo Y las atarás Como una señal En tu mano Que esta palabra Este como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus dos ojos Aquí Estará la palabra Que hables la palabra Que vivas la palabra Que camines en la palabra Y más allá Dice la escritura Y la escribirás En los pósters De tu casa Y en las puertas Dios nos ha ordenado Que en todas Nuestras iglesias Al frente Tendremos Predica la palabra Predica la palabra Del lado derecho Del predicador Donde está El espíritu de Dios Allí hay libertad Del lado izquierdo Del predicador Alabemos a Dios Con alegría Escribamos Donde quiera Que nos consigamos La palabra del Señor Y aquí estoy A la puerta Y llamo Apocalipsis 3.20 El que oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él Cenará Conmigo Qué palabra Qué importante Cuando nosotros Comenzamos A digerir La leche espiritual A entender Que necesitamos Cada día Orar Bendito Dios Por esa palabra Que Dios le dio A Pastor Puerta Una hermana Tuvo un sueño Que él iba Cabargando Unos caballos Que no los hay En la tierra Inmenso Y del lado de él Iba una cantidad De pastores Generales Hombres Y mujeres De guerra El Pastor Puerta Cabargaba Y los que estaban A su lado También cabargaban Los caballos De guerra Y él Entendió Que era la oración Que se peleaba En los aires Donde operan Demonios Y ordenó Que en todas Las iglesias Los del mundo A nivel internacional De 3 a 4 De la tarde Oráramos Por obreros Que ganaran Almas Para el Señor Que diéramos leche espiritual A todo el que se iba Convirtiendo Que se enseñáramos Doctrina Santiago 1.21 Nos dice La palabra del Señor Por lo cual Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir Con mansedumbre La palabra Implantada La leche espiritual Lo cual Puede Salvar Vuestra salva Por eso El apóstol Le escribe A los corintios Diciéndoles He tenido Que darle Leche espiritual Y tratarlos Como niños espiritual Enseñar Los primeros Rubimentos Para que vayan Haciendo Solidez Espiritual Y eso lo dice Santiago 1.21 Por lo cual Desechando Toda malicia Toda inmundicia Abundancia De malicia Recibimos Con mansedumbre La palabra Implantada La cual Puede Salvar Nuestra salva Porque la soberbia Es amiga De personas Que con humildad No aceptan La palabra Del Señor Hay personas Que dicen Yo no necesito Leche espiritual Yo no necesito Consejo De nadie Mire Nosotros Necesitamos Consejo Hasta de un niño Cuanto más De un consiervo De una consierva De un anciano La Biblia dice Que ante las canas Te inclinarás Y las honrarás No se crea Sabio En su propia opinión Oiga la palabra Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándose A ustedes Porque hay gente Que les gusta oír La palabra Pero no vivirla Hay mucha gente Que les gusta Predicar la palabra Pero no la viven Y este mensaje Tiene efectividad Cuando lo predicamos Y cuando lo vivimos Hay que guardar La palabra Y meditarla De día y de noche Conforme al Salmo Uno Versículos Dos Y tres Importantísimo Esa palabra Anótela Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malo Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De encarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Eres como Álbor Plantado Junto a corriente Que va a dar Su fruto A su tiempo Y tu hoja Nunca va a caer Tienes que guardar La palabra Del Señor Meditarla De día y de noche Y obedecerla Porque si nosotros Obedecemos a Dios Hermanos míos Nos agarra La palabra Del Señor En Deuteronomio 28 1 y 2 Miren esto Acontecerá Que si oyeres Como estás tú Hoy Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos Sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Y vendrán Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios La voz De Jehová Tu Dios Es importante Oír la voz De Dios Y donde habla Dios A través De su palabra A través De lo que Dios Ha dejado Escrito Para nosotros Por eso Es necesario Escudriñar Las sagradas Escrituras Obedecer Guardar Estar en comunión Directa Con el Señor Cada vez Que tú sientas Inquietud Ve donde tu pastor Y pregúntale Pastor ¿Qué me quiere decir El Señor A través de esta palabra? No te quedes Confundido No te quedes Confundido Si tu pastor Es temeroso De Dios Tu pastora Tiene temor De Dios Corre y pregúntale Necesito saber La palabra Del Señor Estoy confundido En tal o cual Versículo Es primordial Que me lo enseñen Para que la bendición Me alcance Conforme A lo que dice Deuteronomio 28 Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Todas estas bendiciones Te van a alcanzar En conclusión La Biblia Mis amados hermanos Esta Esta es la palabra La palabra de Dios Escrita La Biblia Es el instrumento Que Dios Nos da Para que nosotros Podamos instruirnos Caminar en justicia La Biblia Es lo que nosotros Debemos usar Como cuando un comprador Compra un electrodoméstico Y vienen Las escrituras El manual de uso Este es el manual Del cristiano Aquí está la leche espiritual Aquí está la comida sólida espiritual Porque todo mensaje Toda predicación Debe ser utilizada Para edificación De la iglesia En exhortación Edificación Y consolación Del cuerpo De Cristo Recuerda Toda palabra Tiene que tener Exhortación Edificación Y consolación Del cuerpo De Cristo Instruyete A través de la lectura De la palabra Congrégate Ora Ayuna Nunca te rindas Ante las dificultades Apégate a la palabra A cada promesa Que Dios te da Dios te ha entregado Una bendición No temas Ni desmayes Lucha Que el que persevera Vence Es el momento De orar Es el momento De clamar Cuando tú no entiendas Algo Lo que no entiendas Ahora Lo entenderás Después Proverbios 4.20 Dice Hijo mío Está atento A mis palabras E inclina Tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Porque son vida A los que la hallan Y medicina A todo su cuerpo Me bendice Me bendice Esta palabra Cada vez Que tengo dolor En mi cuerpo Cada vez Que tengo confusión Acudo a la palabra De Dios Acudo a que Dios Me hable Y ese consejo Se lo transmite A usted En esta escuela En esta escuela Dominical Ore a Dios Cada vez Que sienta Confusión Ayune Declárese En día De ayuno Dos Tres días Y dígale Señor Habla mi corazón Háblame a través De tu palabra Y estoy seguro Que te solidificarás En la palabra Del Señor Y irás Tras victoria La Biblia dice Que somos Como el monte De Sion Que no se mueve Sino que Permanece Para siempre Que está escrito Que iremos De poder En poder Y de gloria En gloria Hasta ver A Dios En Sion Llegó el momento De seguir adelante Llegó el momento De cerrar filas Con el Señor Y con su palabra Decirle Señor Aquí estoy Humilde Recibiendo esta palabra Y esta enseñanza Y levantando mi frente Hacia ti Y diciéndote Que seguiré Caminaré En tu palabra Y obedeceré Lo que en ella Está escrito Llegó el momento De orar Llévate la mano Derecha al corazón Y di conmigo Padre Celestial En esta hora Humilde Como un niño Vengo ante ti Para pedirte Perdón Quiero Señor Seguir Tus caminos Soy pecador Pero un pecador Pero un pecador Arrepentido Pidiendo que la sangre De Cristo Me limpie De todo pecado Y arrepiento De todos los pecados Señor Y me entrego a ti Aceptando a tu Hijo Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador Pido Señor Que me ayudes A entender Las cosas Que hasta ahora No he logrado Entender Y quiero seguir Tus caminos Cerrar filas Señor En tu santo evangelio Y convertirme En un ganador De almas Te lo pido En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Que Dios Les bendiga Maravillosa enseñanza Hemos disfrutado En este momento Vamos a hacer La oración Por los enfermos Usted que está allí Quebrantado De salud Con ese dolor Tiene En este momento Está padeciendo Esa enfermedad Pero Dios En este momento También puede hacer Un milagro Maravilloso Les invitamos Que usted cierre Su vista Colóquese la mano Donde tiene La parte afectada Y ore conmigo En este momento Señor Te damos gracia Gracias Porque tú Lo que haces Lo haces Perfecto Ahora Dios mío Cuando te pedimos Por todos Los que están Enfermos Quebrantados De salud Todo demonio De virus Que hay de allí Rondando los aires Todo espíritu De enfermedades Diabólicas Que esté Atacando La vida De nuestros hermanos De nuestros amigos Que están allí Al pendiente De esta maravilloso De nuestra oración Cristo Amén 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 Que Dios les bendiga Revísese Donde tenía El dolor Donde tenía La enfermedad La parte afectada Y cuéntenos Escríbanos allí En las redes El canal Luz TV Allí déjenos De su comentario Y díganos He recibido El milagro Y nosotros Nos alegraremos Con usted Que Dios Les bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio potestad De ser hecho Índico Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús